El día de hoy no es cualquier día, el día de hoy visitaré cuatro estadios en tiempo récord. Hemos llegado al primer partido, Argelia contra Sudán. Los fans de Argelia. Llavero, hoy una agenda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Por qué juegos, Argelia! Corte. Penal, penal, penal. Tírate, güey. ¡Gol! ¡Argelia de toda la vida! La presión, la hace mosca, tira y lo paró. Listo, amigos. Ahora tenemos que irnos al otro estadio. Muy rápido. ¡Ya llegamos! Vamos tarde, pero... Ya vamos a llegar. ¡Vamos, Argelia! ¡Vamos, Argelia! Vean este, vean este estadio. Este estadio es impresionante. Muy, muy lindo. Pero nos tenemos que ir rápido. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argelia! ¡Vamos, Argelia! ¡Cuatro goles! ¡Vamos, Marruecos! ¡Gol! ¡Vámonos al siguiente estadio! ¡Vamos, Marruecos! ¡Se logró, amigos! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Je, je, je! Acá vamos. Reto cumplido.